¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a poner otra cúpula por aquí Pero hay que pegarle, ¿eh? Lo está distrayendo el mago, pero... Hay que matarlo Vale, yo también Uso un cubo Vale, lo estamos bajando, ¿eh? Viene un ninja, ¿eh? El mago, ¿eh? Yo estoy con el escudo ahora Me sigue a mí Canción de espada ¿El mago se le puede pegar? Sí, sí Yo... El escudo me sigue así que estoy dando vueltas Y el mago le está pegando por la espalda, creo Se ha girado Ya, no Me estoy pegando yo ahora Me ha girado, ¿eh? Me ha girado, ¿eh? Me ha girado El mago hay que buscar a la rata Que es el que ha encantado, ¿eh? Ahí viene Perdón, te he dado un tiro Tiene otra, ¿eh? Mierda, joder El escudo muerto ya, ¿eh? Usa un cubo de munición Mierda Mierda, he caído, ¿eh? Vale Viene otro mago Y otro escudo, los dos a la vez, ¿eh? ¡Mierda! Iba ahí a por ti, tío Y justo a venir una rata por el fuego de atrás A mí también me han tirado las ratas Dejada Como aguanta el tío este, ¿eh? Jejeje, si Nosotros en pesadilla llevábamos esa build realmente Llevábamos esos anillos Pero... En Apocalipsis cuando nos empezó a hacer esta kill El... El... El carnicero Nos lo cambiamos Al menos yo me lo cambié en ese momento Y ya me dejé la de daño para siempre Porque pensé Si me van a hacer esta kill Muchos bosses igualmente Paso, ¿sabes? Tampoco sabemos Si eso lo han cambiado En el último parche De la expansión y eso Si... Le han bajado el daño a los bichos Para que el arma de build de tanque sea mejor O lo que sea ¡Estoy herido! Mierda, joder Yo ahí estoy Me quedo sin munición Vale ¿Siguiente? Vale Vale, el mago se le puede pegar ahora mismo Vale, muerto Me llevo a este, ¿vale? Vale, estoy pegando por la espalda Ahora está... Está para ti, ¿eh? Vale, vale 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 Esa build también la he llevado yo de hechizo, la de invocador Pero vaya Si hubieras super esa build Ya te digo que... Jejeje